¡Hola gente! Bienvenidos al canal, bienvenidos a Repedo. Vamos a estar reaccionando con Dylan a... México en 5 minutos. Vamos a ver qué es. La verdad que 5 minutos le queda corto, la cantidad de cosas tremendas que hay. Estuvimos reaccionando a muchas cosas ya de México y la verdad que 5 minutos le queda cortísimo, así que bueno, me intriga mucho porque todas las cosas que estamos reaccionando son las cosas que ustedes nos recomiendan. Así que bueno, síganos recomendando cosas, acuérdense de suscribirse al canal, súmense, vamos que estamos cerca de la meta, va a ser cerca de la meta, va a ser un montón. Pero, eh, dijimos 10.000, 10.000 suscriptores, estamos ahí. Así que bueno, súmense, vamos, súmense y recomienden cosas que está, está muy bueno. Así que bueno, vamos a ver qué es esto. 5 minutos para mí es muy Cortelli, pero bueno, vamos a ver qué onda, qué es lo que dicen. Bueno, ahí vamos. Los mexicanos podemos tener la comida más picante, pero tenemos también a las personas más dulces. Y eso es porque somos solidarios, familiares y amigueros, donde el compadre es casi un hermano y el dicho de mi casa es tu casa, siempre respetado. Mi carnal. Los mexicanos siempre se nos ablanda el corazón, estamos llenos de sentimientos y es que siempre también estamos para apoyar a cualquier amigo. Y la familia ni siquiera. Va, ahí me pasa eso con todos los mensajes lindos que nos dejan, la verdad. Que la gente, muy buena onda, muy buena onda, la verdad, recopados. Diga, somos súper apegados a nuestra madre, tanto que lo usamos para cualquier expresión. A la madre, poca madre, chinga tu madre. Chinga tu madre. Y así, infinidad. El mexicano no es solo el de piel morena o cafecita. El mexicano puede ser cualquiera, el mexicano puede ser él o ella. También somos listos y guerreros. Sobrevivimos a cualquier crisis, es natural, clima e incluso político estajador. Porque los mexicanos no somos nuestro gobierno y porque aquí no nos queríamos nada. No todos los mexicanos nos venimos gritando, yija, yija, ayay, ayay, ayayay. No todos escuchamos música de banda. Es verdad, ¿viste? Nos amamos. Nos pasó eso con el video de los estados de México. O sea, y con un comentario que, perdón que lo corte, un comentario que nos hizo un chico que nos dijo como que en los noticieros o los canales de aire siempre lo que muestran es otra parte de los países y no muestran, o sea, no hay un canal que te muestre lo lindo. Te muestran la parte oscuda. La parte fea de los países o te muestran como que lo que dijo acá, ¿viste? No es solamente, eh, ándale, ándale, pa, 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 y tirar tiro y, bueno, ¿viste? O sea, loco, muestran lo lindo de los países, ¿no? O estigmaticen a que todos los mexicanos son ahí, así, o todos los argentinos somos de tal manera, o todo, eh, no sé, es como que hay cosas de la tele que ya no las soporto, me caen mal, eh, estigmatizar sobre esto es así, eh, viste lo que, no, está muy bueno este video, che, hay cinco minutos, pero va así a las chapas, eh. No todos queremos entrar a tu país de manera ilegal, y no todos andamos a caballo y a burro. Estados Unidos, ¿viste? No, México es como lo pintan en las películas. Ahí está, ¿ves? Un estudio realizado por Internet demostró que México es el mejor país del mundo para hacer amigos. El primer lugar en reservas arqueológicas, con más de 37.650. Zarpado. Eso quiere decir que si hay que estar juntos cada día en vida, no podrías. México también es el cuarto mejor país para obtener pareja, y la ONU nos nombró como el mejor país para jubilarse, por tercer año consecutivo. Y es que a la gente le encanta nuestra alegría, porque... Las piñatas, ¿viste? Pero nunca de final. Y de lo más importante, la comida... Está lindo el lugar, ¿viste? No, no sé, no sé, creo que vi algo, pero... ¿Qué viste? Pero nunca de final. No es el niño que tenía yo, nada que ver. ¿El niño que tenía yo? Es una pi... Son piñatas, me parece, son piñatas. Y de lo más importante, la comida. Nuestra gastronomía fue la primera en ser nombrada patrimonio cultural y material de la humanidad. Lo que pican las comidas, amigo. Y ese patrimonio se fue a ocupar en las calles de todo México, o en la mesa de cualquier hogar. Como olvidar la famosa y la riquísima vitamina T. Tacos, tortas, tamales y tostadas. Y de tener los básicos en la vida de cualquier mexicano, y llamar a cualquier extranjero. Unos tacos. México es el explotador número uno de café. Eso quiere decir que el café más rico y el que más se consume en el mundo es mexicano. Yo pensé que era a Colombia. Y si tú vives en Estados Unidos, Rusia, Japón, Corea o Bélgica, lo más seguro es que la carne y el aguacate que consumes es mexicano. El maíz, el chile y el chocolate son alimentos originarios de México. Así que sí, ¿qué haré hoy el mundo sin el chocolate? Yo supongo que una vida amarga. Gracias, México. Por encima de países como Grecia o... Chocolate. Y después si nos acabamos con un chocolate. Hasta que veas el video. Y con más emplazamientos patrimonio de la humanidad. O sea, sé que sí. México es el museo del mundo. También somos el principal exportador de cerveza, tequila y mezcal. Así que sí. Corona. La mejor cerveza del mundo también es la mexicana. En México también se ha extendido al mundo de la ciencia y la tecnología. La primera televisión a color se inventó y se vio aquí, en México. La pastilla del día siguiente, esa que te tomas después de un desliz, es mexicana. Y la nanotecnología catálica, capaz de eliminar tu bores del cerebro sin operación alguna, es mexicana. Y la máquina de... Perdón, ¿qué es eso? Esa que te tomas después de... Hay que lograr qué dice, ¿verdad? Es mexicana. La nanotecnología catálica, capaz de eliminar tu bores del cerebro sin aparación alguna, es mexicana. No. Y la máquina de tortillas, capaz de hacer miles de tortillas en un solo día. Máquina de tortillas. Esa es la que los más inventos son creaciones de nuestro país, para el mundo. Aunque sabes, aún con todo esto, la gente y el mundo solo ven lo malo de México, mala cara. Si bien más allá de drogas, alcohol... ¿Ves? ¿Qué te estoy diciendo? Solo somos un país de paso. Y sí, puede que seamos un país de paso. Pero somos un país de paso porque siempre aceptamos a todos, con los guardos abiertos. ¿Viste? Otro idioma, ciudadanía, color de piel. Y para los turistas que creen que solo somos playas vacías y cervezas heladas, déjame decirte que no. Somos mucho más que eso. Somos todo. Y eso es porque tenemos de todo. Porque tenemos todo tipo de arte, colores, sabores, cultura. Y eso es porque cualquiera puede ser mexicano. No somos conocidos aquí. Porque México tiene de todo. Porque en México somos todos. Y porque el insulto de pinching de mexicano nunca ha dolido. Es más, sí, a huevo, soy mexicano. Y si somos... ¡Toma! ¿Sabes por qué me encanta México? Porque en México tiene de todo. Nosotros somos tacos, mariachis, tequila, bigotes y sombreros. No. México es mucho más. Somos oportunidad. Así que esto no es solo un mensaje. Es una declaración. Es una oportunidad de hacerles saber al mundo que México es grande. Que todo lo hecho en México está bien hecho. Y que los mexicanos... ¡Qué buena onda el video! Así que hazlo por ti, por tu madre, por tu padre, por tus abuelos, por tu tía, por tu novia. ¡Qué video inspirador, loco! Por la bandera, por Temo, por Juárez, por Frida Kahlo, por los tacos las tortas y por todo lo que se sienta mexicano. Porque México no es el territorio. ¡Aguante viejo! ¡Muy bueno! ¡Uf! Muy bueno, muy inspirador, me pareció. Muy buena la parte donde dice... Ay, ¿cómo era que dijo? Tacos, mariachis... No somos... Sí, esa de... Tacos, mariachis, bigotes y sombrero que tiró. Es así, porque esa manera es como se lo ve al mexicano en las películas. O sea, no en las películas. O sea, la tele, la televisión muestra al mexicano como de bigote, sombrero. Espíritu González, eso. Y nada que ver, o sea, es nada que ver. Es lo mismo que a nosotros... A mí me ponga, no sé, como nos decían en el Mundial que perdimos, decían los gauches, gauches. Yo nunca en mi vida me subí un caballo, viejo. O sea, nunca revolí una boleadora. O sea, ¿qué te piensas? Acá se piensa que estamos con taparrabo y con la boleadora. Y nada que ver. O sea, yo vivo en una ciudad. O sea, es tremendo esto. Nada que ver. O sea, cuando uno no conoce el país y lo ve desde afuera, tiene el concepto de lo que ve en la tele. Y la tele te está mostrando cualquier cosa. Te muestra, te estigmatiza a la gente o a un lugar, a un pueblo, o a un país de una manera que no es. Como pasa con todo. Todos los países pasan. Nosotros no ven que estamos en taparrabo y en la boleadora, que vivimos en el culo del mundo. Que es así, vivimos en el culo del mundo. Cuando estamos abajo de todo. Pero no es así. Y bueno, en México pasa lo mismo. Porque yo, ahora que estamos viendo todos los videos de México y nos interiorizamos en un montón de cosas, nos estamos dando cuenta que no es lo que uno ve por la tele. Porque la tele es... Todas las cosas malas. No voy a nombrarlas, pero ya la sabemos. Pero siempre son todas las cosas malas, viejo. Y no es así. No es así. Entonces, como que a veces me indigna un poco ahora... Que decís, loco, no es así los países. Entonces, está bueno mostrar esto... Las cosas buenas de todos los países. A mí me encanta. Me encantaría viajar y hacer un canal de viajes. Y encima cuando ves esas cosas, como que no te van a comer ni nada. ¿Cómo van a comer? No, lo que quiso decir él es que cuando estamos comiendo yo digo, sacame el noticiero. Sacame el noticiero porque son todas cosas malas que dicen de los países. O de los países, no, de mi país, ponele. Entonces, ponés en el noticiero y... Algunas son cosas re zarpadas. Sí, es como que no, te cae mal la comida, viste. No sé, es como que la tele hoy en día es... No sé, a mí me cae mal ver tele. Lo único que veo en la tele son los partidos. Te miro hasta la primera seta de... De Costa Rica, no sé. Cualquier cosa te miro. Pero... Bueno, me encantó este video. Sí. Me encantó. Estuvo muy bueno. Le pone mucho, mucho power al loco. Soy mexicano, o sea... Carajo te importa. Como diciendo... Te paro. Gil. Muy bueno, muy bueno. Le pone mucha... Mucho power mexicano. Me gustó, me gustó mucho. Y bueno, eso de... La conclusión que sacamos nosotros es esa. La que saqué yo. Que es algo también, o sea... Sí. Las cosas que ves es... De las que estamos viendo... Nada que ver. O sea, nada que ver... Lo que muestran en la tele... Con las cosas que estamos viendo acá de México. Son tremendos. O sea... Los lugares... ¿Cómo se dice? Las ciudades. Cómo se está desarrollando México. Yo creo que México en unos años va... No sé. Lo veo como una potencia... En desarrollo, una gran potencia. O sea, México tiene para ser gran potencia. Hoy... México, económicamente, está para... Liquidar a cualquiera. O sea, yo lo veo así. Las cosas que estamos viendo... Es tremendo. Y la gente, obvio. La gente... Los mensajes que nos mandan... Muy buena onda, la verdad. Muy buena onda. Y los mensajes copados que nos mandan... Levantan el ánimo, obvio. O cualquiera que le dicen... Che, que bueno, que haces... O cualquier cosa... Siempre levantan un poco. Así que bueno, gente. Si les gustó esta reacción... Denle like. Suscríbanse al canal. Y síganos recomendando cosas. Este video está genial. Así que... Bueno. Nos estamos viendo. Abrazo para todos. Chau, chau. Chau, chau.